Amigos que tal, buen día El día de hoy tengo un Stratus, es 2001 Vamos a cambiar lo que viene siendo el resorte, ¿verdad? El proceso es lo mismo que si fuéramos a cambiar el amortiguador Entonces vamos a empezar Antes de eso ahí tengo mi Hyundai Igual para los que se preguntan, este es el motor que reconstruimos Y ya está listo, ya lo voy a entregar Ya nos dieron luz verde para entregarlo Entonces vamos a prenderlo para que lo escuchen Bueno, entonces ahí está prendido Y pues ahí está amigos Este, al parecer todo quedó bien Este, pues ahora sí que ya que se lo lleve el cliente, lo cale Y ya le di unas vueltas y pues ahí está, ¿verdad? Ahí está el 1.0 Entonces vamos a proseguir con el Stratus Entonces como les digo, de este Stratus voy a cambiar Lo que viene siendo el resorte Los cortaron y los dejaron demasiado achaparrados Lo primero que voy a hacer, voy a quitar la terminal Para tener movimiento Esta salió hasta solita No trae ni siquiera trae cubre polvo Ahora sí que esta ya no sirve Pero pues, este, mi cliente Pues él lo único que quiere es que el carro Este, se levante porque está demasiado achaparro Igual le voy a comentar Que ya no sirve, ¿verdad? Para que se junte otra, otra lanita Y cambiarlas Vamos a aflojar los dos tornillos del cáliper Y pues lo vamos a quitar Para que ahora sí que no nos esté allí estorbando Entonces vamos a proceder a extraerlos Muy bien, ahí cayó una balata Ya están todas guangas, ¿verdad? Entonces el cáliper con mucho cuidado Lo dejamos, un decir, ahí sostenido No tiene que pasarle, pues nada La manguera viene demasiado Pues viene súper gruesa Y súper especial para que aguante, ¿verdad? Vamos a aflojar también La tuerca esta Para no queremos que se nos vaya a salir la flecha Muy bien Entonces lo que queremos es Que haga esto nuestra espiga Porque como vamos a Vamos a mover esta pieza Aún decir, se nos va a mover para el frente No vaya a ser la de mala Si se nos salga la espiga Como ya están los carritos Esto es ya bien guangos Y bueno, pues aquí ya aflojamos también la tuerca La vamos a dejar allí Y vamos a darle unos pequeños golpes Ahí ya aflojó Entonces Si ven, ya casi salía Entonces Entonces Prácticamente Si quito Pues ahora sí que la tuerca de aquí de la rótula Aquí de la misma horquilla Pues ya Saldría, ¿verdad? Y no me estorbaría para nada Entonces el caliper igual Aquí así Voy a tratar de Ahora sí de Lo voy a agarrar con algo Entonces mi caliper ahora sí ya lo Dejé ahí sostenido Para que no esté haciéndole Pues solo decir que Para que no le esté haciendo Presión a la manguera ¿Verdad? Ahí está sostenido Y Y pues prosigamos ¿Verdad? Vamos a quitar Las dos tuercas Vienen en 18 No, esta viene más grande Esta sí fue 18 Y la otra va a ser 19 Y ya con una llave Hay que agarrarla por detrás De atrás viene en 15 Este está un poco duro Con ayuda de un desarmador Le vamos a dar unos Unos golpes Y entonces pues para que salga Este tornillo que estaba duro Tiene que ser porque no quedó bien alineado Pues aquí muchas de las veces es lo que pasa Que no queda bien alineado el tornillo Con esto Entonces por eso es así Entonces vamos a aflojar los cuatro Tornillos de arriba Y sacar el amortiguador completo Con todo y horquilla Entonces ya ahorita que quitemos Estos tres Hay que decirle a alguien Que nos ayude Y nos lo sostenga El amortiguador Y entonces aquí está el amortiguador Así va a salir Entonces ya tenemos aquí Nuestro amortiguador Aquí en el tornillo Entonces vamos a quitar la horquilla Le vamos a hacer una marca Para más o menos guiarnos A la hora que lo volvamos a armar A este carro como les digo Le vamos a cambiar solamente los resortes El cliente nos trajo unos usados Porque miren Estos los calentaron Para chaparrarlo Y pues ahora sí que ya Pues ya ya no sirven Este resorte Como está calentado Pues ya no tiene presión Ya por eso no ocupé Meterle Pues ahora sí que Ni las prensas Sí, miren cómo está Así que está hecho chicharrón Miren Entonces pues Esa es la altura Que debería de tener ¿Verdad? Entonces esto es el delantero Y acá tengo también Los traseros Que le vamos a hacer A mismo procedimiento Como les digo Son usados El cliente me los trajo Y pues yo voy a Solamente a Hacer en mi mano De obra ¿Verdad? Bueno Entonces aquí tengo ya Mi resorte Pues ahora sí que El que le vamos a poner Y si bien ahora sí Está demasiado largo Y ahora sí No lo voy a poder Meter Entonces lo que voy a usar Voy a usar estas Prensas ¿Verdad? Son las De las económicas Se puede decir Y con estas Es con las que Las voy a meter Entonces más o menos Ahí las voy a poner Y aquí le voy a ir Haciendo Los Lo voy a ir cerrando Entonces del otro lado Voy a hacer Ahora sí que Prácticamente lo mismo Voy a meter Otra prensa Que quede Alineada Entonces ahí tengo ya Mis prensas Si bien están Se podría decir Que alineadas A la mera mitad Y pues vamos a Empezar Vamos a ver ¿Verdad? Ya ustedes lo pueden hacer Pues claro Igual con alguna llave Con alguna matraca Y como les digo Si fueran a cambiar El amortiguador Pues básicamente Pues así sería ¿Verdad? Ponen el amortiguador Y ponen el resorte Igual para cerrarlo No le vayan a hacer Como le hice yo Yo desquité la tuerca De aquí Del amortiguador Puesto que Mi resorte No tenía Pues ya no servía Pero por ejemplo Si trae sus resortes Normales Como este Si le hacen Como le hice yo Va a botar Y se pueden dar Un golpe ¿Verdad? Entonces Hay que tener Mucha precaución En ese aspecto Entonces Pues ya está Ahí nuestro amortiguador O nuestro resorte Cerrado más bien Y pues entonces Vamos a ponerle Pues su base ¿Verdad? Entonces Aquí está nuestra marca Y ahí está nuestra marca Esa va a ser nuestra guía ¿Verdad? Y la otra es De que el resorte Nos debe de quedar Ahora sí que Bien pegado aquí Ahorita voy a mover Un poco el amortiguador Pero nuestra marca Es la que nos debe De coincidir Casi derecha Para no tener Pues ahora sí que Problemas ¿Verdad? Y por ejemplo En este carro Las prensas Tienen que quedar Pues ahora sí que Una como quien dice De frente Y otra de atrás Porque si les quedan De este lado Pues les va a pegar aquí O sea que No habría forma De Ni de meterlas Ni de sacarlas Entonces voy a Alinear aquí El resorte Y a Pues a proceder A apretar primero Mi tuerca del amortiguador Ya aquí Le puse Unas pinzas De presión Para que me Agarre Lo que viene Siendo el amortiguador Y ya solamente Con una llave Lo voy a llegar Hasta donde tope Bueno Entonces yo aquí Ya Ya lo terminé De apretar Entonces ahora Si ven Ya no va a entrar La pistola Voy a tener que hacerlo Todo De la forma Antigua ¿Verdad? Aquí posiblemente Si hay despacio Pero lo voy a hacer Con una llave Entonces vamos a empezar Aflojándolos Le vamos a hacer Igual como los apretamos Este Una o dos vueltas Por lado Y ahí nos vamos a ir ¡Suscríbete! 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 Gracias ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Bueno, pues así sería. Voy a terminarlo. Bueno, ya terminé de aflojarlos. Entonces, si su carro van a cambiar amortiguadores, entonces así tienen que hacerle primero. Armar las prensas y meterlas, ¿verdad? Ahora sí quedé. Pues aquí ya está una y aquí está la otra. Si en su caso no entrara, si sus prensas son iguales a las mías y si no entran, lo que pueden hacer, meten así un desarmador, le hacen así como presión para que lo abran. Igual yo a mis prensas les rebajé un poco porque estaban bien levantadas y en otros carros, hay muchos carros que sí hay espacio, pero hay unos que viene así bien cerrado o incluso así y no, pues batallaba bien mucho. Entonces, yo ya las tengo así ya modificadas y... Y bueno, entonces ahí tenemos ya el amortiguador. Vamos a ponerle lo que vendría siendo su horquilla. La mayoría de estos carros o incluso algunos vienen con el tornillo así por dentro, ¿verdad? Si en su caso es así que viene por dentro, pues ahora sí que de que sale, sale. Pero ya para que no estén batallando, pues métanlos así por fuera, así como los traía este carro. A mí me ha tocado en otros carros que vienen así, pues al revés, ¿verdad? Así como les dije. Y pues no, pues para desarmarlos, pues no se puede, ¿verdad? Entonces vamos a apretar los tornillos. Si aquí donde está aprieto yo mis tornillos, pues a la hora que lo levanten, o muchas de las veces ya cuando el carro empiece a rodar, a rodar, a la hora que pasen los topes o algo, va a empezar a rechinar demasiado los bujes. Entonces lo que hay que hacer, hay que más o menos dejarlos centrado a la mitad. Entonces ahí está arriba, aquí está abajo, entonces ahí más o menos es la mitad. Arriba, abajo, y eso vendría siendo como el centro. Voy a llegarlos un poco para que se sostenga. Entonces, arriba, abajo, entonces más o menos ahí está el centro, ahí la voy a sostener, y ahí la voy a apretar. Muy bien, entonces ahí sería. Ahí es la forma que me gusta a mí, para que no vayan a empezar a rechinar los bujes, o se vayan a desgastar demasiado rápido, ¿verdad? Pues entonces vamos a llevar nuestro amortiguador otra vez al carro. Entonces, ya si ven, ahorita solamente le llegué los tornillos, y pues ya tengo aquí prácticamente el amortiguador, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle un poco de grasa, lo que vendría siendo esta parte. Voy a ponerle aquí grasa, ahora sí que para que ahorita entre lo que vendría siendo, pues esta que es como una especie de, bueno, pues la parte esta del carro, ¿verdad? Ahora sí que no me sé el nombre. Igual le voy a inventar uno. Le vamos a poner la horquilla, la horquilla del mango, de la, pues de la chafaldrana, ¿verdad? De la espiroqueta. Ese va a ser su nombre. Así decía un señor, que así le contaban los cuentos chinos. Siempre iba con un mecánico, y siempre le salía, no, que la chafaldrana de la espiroqueta se dañó, hay que cambiarla. Y así yo, ¿verdad? Les voy a, a decir puros nombres raros. Si ven ahorita, ahí me entró más suavecito, y vieron que para sacarlo batallé mucho. Entonces, a ver, vamos a meter ahora, pues ahora sí que el subtornillo de, de abajo. Bueno, ¿qué van a decir, verdad? Qué buen maestro tenemos. No se sabe ni, no sabe ni los nombres de lo que está poniendo. Pues así pasa, ¿verdad? Uno en veces se preocupa por arreglar el carro, y en veces, pues sí, o como son partes estas que no se quiebran, pues nunca las anda buscando uno. ¿Verdad? Esta se quiebra solamente de algún golpe, en algún choque. De otra forma, pues no, no se quiebra. Entonces, es por eso que, pues vamos a proseguir, ¿verdad? Entonces, le ponemos aquí sus tuercas, y pues ya no las vamos a apretar. Bueno, entonces vamos a apretar este. Y enseguida apretamos ahora el que sigue, el de arriba. Entonces, pues ya está apretado, ya están apretados los dos tornillos, vamos a volver a echar nuestro caliper de este lado, no se nos vaya a olvidar, y después no va a pasar, ¿verdad? Bueno, entonces ya pasamos, ahora sí, lo que viene siendo el caliper, y vamos a volverle a apuntar su flecha. Y ahora vamos a bajar la horquilla. Entonces, la horquilla ahorita ya no alcanza a bajar, vamos a hacerle presión con un desarmador largo. Entonces, no alcanza, pero, vamos a meter un desarmador, más o menos aquí así, y le vamos ahora sí que pues a ayudar, ¿verdad? Entonces, pues de una vez lo vamos a apretar. Estas llevan chaveta, pues hay que alinearla, ahí así. Bueno, ya le pusimos su chaveta, vamos a ponerle, pues ahora sí que sus balatas, y pues vamos a armarle, ¿verdad? Armarle aquí lo que desarmamos. Pues ahí está. Aquí tenemos sus, ahora sí que sus tornillos. Vamos a ponerle su, este, su, otro que no me sé el nombre, este lo que se encarga es de que mantiene, pues ahora sí que el caliper jalado hacia el de este, y no permite que le haga ruido, esto es para que no se esté abriendo y cerrando, y permite que la balata siempre permanezca hacia adentro, y no haga ruido. Este resorte también, no sé cómo se llama, ya me voy a retirar mejor de mecánico, ¿verdad? No me sé ni los nombres. Así que buen, qué buen maestro. Entonces esta tuerca, ahorita les voy a decir a cuánto la vamos a torquear. Entonces le metemos aquí un desarmador, a medias del disco. Vamos por nuestro maneral. Entonces aquí estamos en el manual, 2001 Stratus Coupé Dodge, entonces ahí está, dice 226 Nm, dice 226 más 29, y aquí dice 167 más 21, 21 libras. Entonces yo le voy a dar 180, lo que vendría siendo 180 libras. 180 feet, quiere decir pie, libra, pie de libro. Bueno, más o menos así le entienden, da. Entonces vamos a darle 180. muy bien. Igual si no tienen torque, pues donde sientan que está bien apretado, ya saben que todos traemos el torque en las manos. Entonces vamos a poner solamente ya su terminal. Ya solamente, pues ya hablé con el cliente, le dije que había que cambiar su terminal, ¿verdad? Entonces me dice que en unas dos semanas, mientras lo que voy a hacer, le voy a poner un poco de grasa, aquí en la grasera, pues para que se vaya contento, ¿verdad? Para que diga, ah, si la dejó bien chida, ya va a decir, ya no la ocupo, ya no rechino. Ya ven que a veces cuando se quedan sin grasa, pues rechino. Va a decir, no, pues ya no rechina, va a decir, ya para que regreso. Ahora sí que lo voy a hacer eso solamente para que, para que le dure un tiempo más, ¿verdad? Entonces ya nomás la aprieto, le pongo su chaveta. Vamos, hasta se levantó. Bueno, ustedes ya vieron, ya le metí, ya le entró un poco, hasta se levantó. Y ya le quiso salir por todos lados. Ahora sí que ustedes son testigos. Bueno amigos, pues si ustedes vieron, este, ya el carro entonces está listo. Ya tiene su amortiguador. Ahora sí va a quedar levantado, ¿verdad? Porque el cliente, como les digo, traía este carro, pero bien chaparrito, bien chaparrito. Y de eso es lo que me encargo. Ya solamente falta apretar los tornillos de arriba. Los cuatro tornillos. Esos ya los aprieto yo ahorita, ya que baje el carro. Pero entonces así sería. Si van a cambiar el, el resorte o el amortiguador, el procedimiento es el casi, casi, casi el mismo, ¿verdad? Entonces espero les sirva. Les digo, este es un Stratus 2001, pero igual hasta el 2006, creo, no sé si haya más nuevos. El proceso es similar. Todo el que venga con este tipo de suspensión, pues así va a ser, ¿verdad? Entonces, nos vemos amigos. Chau.